¡Muy buenas a todos desde Wargames Adictos! Y bienvenidos a otro informe de batalla de Warhammer 40k entre Sr. Shark y Xavi. Y que lo habéis visto en algún videoinforme, hoy viene con sus demonios y va a enfrentar a los Grey Knights de Shark, ¿vale? Cambiamos de color. Cambian de color y... Cambian transformística y bonita. Sí, nada competitiva. Nada competitiva. Bueno, exacto, el corte va a ser competitivo, intentamos siempre serlo, en el canal nos gusta jugar divertirnos, pero jugar duro, la verdad. Somos así, no pensados. La de demonios es muy amistosa. Exacto, y la de Grey también, admítenlo. De hecho, la señora enteradora. La mía es de al fondo, yo un poco de todo. Sí, exacto. La señora enteradora, ¿hay o hablar de los cuatro dioses del kart? Aquí vienen todos. Y nada, chicos, Mesa WTC con la escenografía de Bandúa Wargames. Y aprovechamos para enseñaros los objetivos. Lo voy a girar, para que se vea. Los objetivos que podéis encontrar en la página de Bandúa, personalizados con el logo que queráis, ¿vale? Nosotros, los chicos de Bandúa nos lo han enviado con el gorilaca del canal y los vamos a estrenar en el videoinforme de hoy. Así que, bueno, partidita. Ahora pasamos a que nos cuenten sus listas y empezamos a que corra la sangre, ¿no? No, 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 no. Venga, pues vamos con la lista de Shark, de Grey Knights. Cuéntanos, Shark, qué llevas, así un poquito por encima. Aprovechamos para deciros que en la descripción del video vamos a empezar a dejaros las listas completas, ¿vale? Para los que queráis chafarlearlas un poquito, pues allí las tenéis en el de valle. Y sobre todo criticarlas y buscar errores y me los decís, que siempre me gusta. Y ver el hechizo que tiene cada unidad porque es un palado. Es lo que decíamos ahora, es una locura si tengo que decir los dos millones de hechizos que hay. Exacto. Pues venga, Shark, dale caña. Va a ser fácil, ¿vale? Un gran maestro en servo, ¿vale? Es el típico de que salta, se activa el Ingo 3 y que da el objetivo seguro. Vale. Vale, vale. Es un jugador ese. El hechicero, ¿vale? El tirachispitas, ¿vale? El que los poderes tienen una mortal extra, ¿vale? Vale. Una disciplina. Y luego dos teches, ¿vale? Dos, ¿eh? No uno, dos. Unos primarios, pero bueno, será chaparro hoy. Vale. Me ha sido cambiado de peana. Lo mismo, ¿vale? Uno irá con... Será más defensivo, ¿vale? La hermandad es la de prescientes, la de ganar comas, ¿vale? Vale. Y uno de los dos lleva pagado, digamos, el rasgo para ganar un coma adicional. Sí, vale. Ok. Luego, fácil, dos de strikes, ¿vale? Con espadas. Vale. Llevaremos dos de diez Inceptores, todos con Alabarda. Vale, los mochileros, ¿no? Los que se teleportan. Exactamente. ¿Vale? Los que mueven más, ¿vale? Y también esta partida, pues ya al avanzo serán cuatro de cinco. Exacto. ¿Vale? Luego vamos al apoyo pesado, que es donde está todo, ¿vale? Dos de purgadores. Estos tíos son buenos, ¿eh? Con el Gatling son seis tiros por cabeza. Bueno, hay dos de estas. Y luego tres servos, ¿vale? Todos full equipo. Con espada... Espada, Gatling, cañón. Con ganas de hacer pocos amigos, ¿no? Teleportes... Vale, ¿tu secundaria, Shark? Mi secundaria es el ritual, el asalto teleportado. No sé si me desayunen. Bueno, el purificar, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, el ritual de purificación, asalto teleportado y banderas. Vale, perfecto. Vamos a jugar en mi zona y que no quiero que venga mi pintura. Vale, pues... Xavi, creo que tiene ganas de ir. Sí, yo tengo una carta para ti. Vale, Xavi, pues cuéntanos tu lista. Yo voy con demonios del caos oscuro, ¿de acuerdo? Con todo el pantenón. Entonces, ¿qué llevo? Llevo dos unidades de diez diablillas, ¿de acuerdo? Sí. Una unidad de diez horrores rosas. Dos de tres nurletes. Sí. Ahí están, ¿de acuerdo? Luego llevo una de cinco flamers y otra de cuatro flamers, ¿de acuerdo? Vale. Dos de cinco perros. Dos de tres diablos de slares. Y luego ya de héroes llevo anhelando de Zench, montando en el carricoche este toflama. Con que este señor tiene la mejor apagada de más uno al castear. Luego es el señor de la guerra. Con el rasgo del señor de la guerra tener más un hechizo. Así que estamos intentando hacer un pollo así encubierto, por 160 puntitos. Un mini pollete, ¿no? Exacto. Y tiene todos los hechizos de hacer daño de Zench. La tormenta, o sea, que tiras nueve dados y a cinco más son mortales. Y la otra que es el portal. Esa que, bueno, que no está nada mal. Es más difícil de tirar, que es un dado de tres y luego todas unidades a tres es otro dado de tres. Es, bueno, bastante caproncete. Y luego, como por un coban poi, pues tirar otro hechizo, pues tirar castigo. Que está bastante bien. Tenemos a Velakon, tal cual, como viene. Y por último al devorador de almas. Que este señor viene con el cap de heridas por turno, por fase, perdón. Sí. Y la reliquia de la bebedora, esa, el talismán bebedor de sangre este. Que recupera heridas, porque este señor es uno que quiere es aguantar y dar por culo. Hombre, la verdad que está muy bien. Veremos a ver si funciona la ventaja esa, pero tiene muy buena pinta. Sí, contra el caballero de Gris a lo mejor no brilla tanto, porque juega mucho en todas las fases. Tanto la de disparo, psíquica y combate. Y puede ser que no aguante tanto, pero intentaremos que haga el mayor baño posible. Vale, ¿y tus secundarias, Xavi? Sí, yo me he cogido asesinar. Sí. Porque lleva muchos personajes. Y también tengo muchas cosas más que coger. Tanderas. Y luego por detrás mola más, que es mi Jaime de Guilherme. Vale. Vale, chicos, pues nada, van a desplegar estos dos pedazos de cracks y empezamos con las hostias. Ahí está. Vamos allá. Ya han desplegado sus ejércitos. Aprovecho para deciros también la misión. Recover de Relics, ¿vale? El bonus de la primaria es un puntito hasta un máximo de tres por cada unidad que maten en ronda. ¿Vale? Y es Take and Hold. Con que controlen un punto ya son cuatro, dos son ocho y controlar más son doce. Así que, bueno, vamos a empezar por el despliegue de Grey Knights. Char, cuéntanos. Vale, que antes no lo dejad. Hay unos servidores descubiertos. Vale. Una de strikes aquí, ¿vale? Aprovechando que llegamos justo al punto con los servidores, ¿vale? Para buscar el purificar y la banderita fácil. Vale. Dos de... Están partidas, ¿vale? Las de insectores. Quedan cuatro de cinco. Pues una de cinco aquí, otra de cinco abajo para ir ganando. Dos servos, un tech. El gran maestro, otro servo, otro tech. Una de purgadores aquí. Una de insectores aquí, otra de insectores aquí. Y otra de strikes. Ahí es. Y luego hay el hechicero, ¿vale? Parece que la lista dispara, ¿eh? Parece que la lista dispara. ¿Qué quieres decir? Parece que la lista dispara. Algún tirito, ¿verdad? Algún tirito, ¿no? Ya, buen chiste también puede ser. Igual sí. Mientras no haya diablos cerca, ¿no? ¿No quieres caer? Vale, Xavi, cuéntanos. Vale, yo me he escondido porque hay tiritos. Tú eres más conservador, ¿no? Hay cositas en DR. Hay varias cosas en DR. Está el de orador. Vale. Están los diablos y dos de diez diabillas. Ok. Para hacer daño. Entonces, me he escondido. Mucho. Vale. Vale, porque este señor dispara. Vale. Cuatro flamers y cinco perros. Ahí tiene unos nubletes. Unos nubletes. Aquí hay los flamers rosas con los flamers aquí escondidos, cogiendo sus puntitos, siendo felices. Los personajes aquí, ¿no? Los personajes aquí. Aquí hay unos nubletes también escondiditos. Aquí están montándose en la rave. Sí. Y nada, pues a verlas venir. Muy bien. Pues vamos a ir con la tirada de iniciativa. Suele ser la que más mola. Bueno, espero que lo haches tú. Vale. ¿Dónde tiráis? ¿Aquí? Tírate aquí. Tírate aquí que grabo bien. Venga, tú. ¡Uh! Esto es un seis, ¿no? Sí. Pues venga, chato. Vamos con el turno uno de Grey Knights. Concedo ya. Bueno, pues final del turno uno muy rápido. No hemos grabado ni siquiera tiradas porque básicamente ha sido misiones y poco más, ¿no? Char, cuéntanos un poquito. Recolocados en un poco, avanzando la segunda línea voy a empezar yo. Y para tener los puntos con dobles, unidades o triples para, pues, purificar. O sea, hacer el ritual. Sí. Y plantar la bandera. O sea, el ritual en este. Se ha purificado este, con bandera plantada. Este lo mismo. Y este lo mismo. Vale. Vale. Lo único que he fallado sin más épico ha sido a cinco más una acción para ganar un combo. Pues he fallado. Cierto. Pero bueno, ningún drama, ¿no? Vas a cuatro comands o algo así, ¿no? Vaya a cinco. A cinco comands. Así que... Hablamos de ronda como no gasto nada y la tontería de gastar para... Exacto. Pasas que cosas. Así que bueno, en secundarias de momento cuatro puntitos de purificar. Del ritual, sí. Y las tres banderas plantadas. Plantadas, sí. Pues vamos con el turno uno de los demonios. Sí, claro. Vamos allá. Final de la fase de movimiento de demonios. Cuéntanos, Xavi. Sí, nos hemos puesto por aquí para levantar banderas aquí y aquí. Vale. Ya en el siguiente turno pues ya estaré. De acuerdo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos atacado un poquillo. Intentaron bloquear su despliegue rápido porque es su segundo turno y tiene un bíblete de calia como un mala leche, que no me cae bien. Vale. Y... Y dada, he bloqueado un poco. Entonces, ahora en fase psíquica. Sí. Ven la cola que le he cortado a estos señores aquí, que están aquí tocando el fondo, pero no os da miedo que caigan las miniaturas, ¿de acuerdo? Ok. Para hacer un behind, básicamente. Vale. Y ya que están, pues vamos a flamear. Muy bien. A ver si nos machacamos alguna. Nos quitamos el tiempo en una unidad. Vale. Pues venga, vamos a ello. Fase psíquica terminada, pues, ¿no? Sí, porque no me voy a arriesgar a que se me muera gente, a que se me muera gente. Vale. Ya está. Vale, perfecto. Vale. Pues vamos a ir a la fase de disparo, que también va a ser súper rápida. Vale. Eh, no. Ahora que no tengo apertura. A que no tengo apertura. No partimos de aquí en bench. Vale, pues aquí está la station. Ya está. Vale. Pues son 3 por 4 moce. Vale. De base más... ¿Cuántos? Eh, 28. Vale. Vale. 28 tiros y vamos a esa buena gente. A 3 es para impactar y a 3 es para herir. Con re-2. Muy bien. 28, vamos a hacer 2 de 14. Ok, claro. ¿Qué ha tomado? Si no, tú, 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 tú. 3 es... 3 es... Ya tenemos para impactar... ¡Qué rollo, ¿no? Y a 3 es para herir. Vale. De momento van 5. Vale. Y la segunda tongada... Bueno, hemos impactado un poco mejor. Y... ¿Ahora tienes que salir? Pues bastante mejor. ¡Oh, hostia! Pues... 11. ¿11? 15 en total. 15 en total, sí. Debería morirse. Vamos a ver si salgo de sal, ¿vale? Este atraco... 11 total, ¿no? Ah, 5, sí. No, 15 en total. 15. 15. O sea, necesitas mucho, mucho mojo, ¿eh? Mojo hasta ahora. Eh... Así. Los muertos. Se han morido. No queremos ni contar ya, porque es ahí. ¿No? ¿Puedes salvar 3? Sí. No has tenido mojo, ¿eh? No, tú. No has tenido mojo. Bueno, pues... Primera unidad que cae de la partida. Toma, hasta que teleportado. Mmm... Hasta que teleportado y preso. La tiene que portasado. La tiene que portasado. Vale, entonces, hemos hecho... Hemos hecho mucha cosa, ¿de acuerdo? Solo hemos levantado banderas allí. Hemos hecho por detrás voladas. Y hemos levantado la unidad, que es la... La secundaria de la primaria, por decirlo ahora. Exacto. Vale, así que son 3 puntos de behinds, porque solo hay una unidad. Sí. Y si vos repuntamos aquí las... El punto de tumpún aquí, ¿no? Y ahí está, ¿vale? Vale. Y banderas tenemos las dos. Y nada, hasta allí el turno. Este señor ha dado puntos de primaria. Sí, va a empezar con 8 puntos. 8 puntos, 3 de banderas. 3 de banderas. Y empezamos con el turno 2 de Grey Knights. Venga, vamos con el turno 2 de Grey Knights, Shark, movimiento. Pues nos preparamos para que no entre todo lo que tiene el NDR por cosas raras. Vale, y apantallamos un poco con toda la infantería para proteger un poco lo que más me importa y mantener un poco en mi línea y tener un poco de contracargue. Una si sale más valiente, ¿vale? Vale. Vale, pero intentar allí no matar, sino trabar. Vale. Pues si podemos trabar a los flamers, haciendo una carrera de burletes y apilando allí, pues yo creo que nos puede ayudar algo. Muy bien. Vale, aquí pues un servo busca el encuentro con estos, ¿vale? Estas se abren para seguir. Ahora ya como con una tengo bastante para intentar hacer el ritual, ¿vale? Y las demás salen a sacrificarse por el intento. Muy bien. Pues vamos a ir con la fase psíquica, ¿no? Sí. Venga. A ver si, que esta será un poquito más... Cuéntanos. ...larga, ¿vale? Empezamos por aquí. La de Strikes. Sí. Ritual aquí, ¿vale? El purificado. Sí. Para adentro. Sí, como ven. Es un cetálogo, ¿eh? Sí. Está grabado. Está grabado. Strikes es esta de aquí atrás, ¿no? Sí. Vale, pues intento dispersar a unos perritos, ¿vale? Vale. Para eso está. Onsen, ¿no? Sí. Lo consigue dispersar con un pedazo de once. Ahí. Corne no me gusta. Te lo tiro con once. Vale. Vale, entro. No me gusta nada. Bueno, podréis decirme que bien lo hago. ¿Esto es de aquí? ¿Van a purificar también? No, él purifica. Vale. El Tecnomarine purifica. Sí. Que este es el de caminar de marea, como no vamos a cambiar en esta partida. A ver, entro. Vale. Por cierto, más un impactar, ¿a quién se lo has dado con los Tecnomarines? Se lo he dado a este y a este. Ok. Vale. Vale. Este es normalmente el que pastorea. Vale. Y este de aquí, ¿vale? Es más de lo mismo. ¿Qué entra? Pues ya van... Los tres. Ocho puntitos de secundarias. Correcto. Vale. Y ahora empezamos un poquito lo más complicado. ¿Vale? Estos dos han tirado, está tirado y él ha tirado. ¿Vale? Se entra. Vale. Purificadores repiten unos al impactar y al herir, ¿no? Sí. Solo al herir, creo. Lo otro es la... La de... La de... La de... La hermandad. Ah, sí, sí. Este es lo que decía. Es la suya propia. Ah, la suya propia. Vale. La otra la tiraremos ahí. Ah, vale. Déjame, por ejemplo, puedo agarrar. Vale. Vale. Adentro. Vale. Él... Ganar un comand. ¿Qué entra? Llevas las siete comands. Sí. Vamos a empezar a tirar. Parece octava, ¿eh? Sí. Claro, estamos iguales. Vale. Ellos tirarán la... La de la hermandad. Repetimos el impactar. Sí. ¿Qué entra? Que también entra. Dispersando los perros, ¿vale? Vale. Necesitas un diez, ¿no? Un diez. Vale. Joder. Madre mía, cómo está el corne. Las dos dispersiones han sido por un hombre. Sí, 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 sí. No quiero decir nada, pero por eso no va a tu hechicería. Y... ¿Qué más tenemos por aquí? Pues algún saldo tenemos que hacer, ¿no? ¿Pequitas? Tres. Tres imbute treses. R4, ¿no? Sí. Vale, pues el Empiric. Vale. ¿Qué entra? ¿Qué entra? Eso también afecta a los tiros de esta gente. Exacto. Sí, está de las armas que se han empezado así. Uf, eso es feo, ¿eh? Y todo. Y... Bueno, a todas las armas que he visto. Sí, a todo lo que... Sí. Menos dos voltes. Menos dos voltes, sí. Y luego, pues, vamos a hacer saltar estos. Venga. ¿Qué saltando? Bueno, bastante estable la fase psíquica. Sí, sí, sí. Menos donde no hay carros. Donde no hay carros cerca. Donde hay carros. Bueno, pero aquí la verdad es que realmente al solo tener una... Pero después he dejado dos. Sí, por eso. Porque una me lo quitaba... Bueno, me lo podía quitar fácil. Sí, 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 sí. Vale, y creo que ya estamos de fases psíquicas. Muevo estos y me lo pienso y... Venga, pues mientras mueves una pausita y le damos. Esto va a ser dos veces. Vale. Aquí. Ahí está. 22. ¿Vin? Sí. 4%. Ah, sí. Me acuerdo la falta, pero... Venga. Pues vamos a la primera de aquí. Vale. Yo estoy deseando que me haga mucho daño ensayar todas las tiradas. Exactamente. ¿Por qué no hay ataque en el portador? Bueno, pues no, pero parece que no, ¿eh? No. ¿4? ¿5? Eh, 5. Estos son bolters, ¿no? Son bolters normales. Para ello es lo mismo. Sí. Pues una herida. Una herida. Pues lo mismo de la otra, ¿vale? Sí, mejor. Pásate, chavésito. Eh, he notado algo duro ahí. No, no, no. No ha sido el amor de córne. Bueno, que va a ser el más cercano para evitar cargas. Por lo mejor. ¿Qué cargas? Espero que no. 4, ¿verdad? No, no. Está un poquito más. 8. 8. 8. De media. 2 heridas y medio. 3. 3. Pues mira, 3. 3 heridas. Se mueve un fríber. Y otro una galleta para allí. Muy bien. Estás preparándote la secundaria, ¿no, Shark? Sí, estoy... Se está cocinando. Se está cocinando. Coquín huevo. Vale, espéramos un turrón. Va. Vámonos con el turrón, por mi amplificación de daño. Es verdad, que tienes daño 2, ¿no? Sería un pedo de surre. Mira, te voy a tirar... ¿Qué es lo que haces? ¿Este? Estos son los tiritos. ¡Ojo! Me ha matado otro, ¿eh? ¡Toma! Bueno, y si estos 20 tiros te han matado 2, yo creo que... A ver, son 24 disparos. Al 4 son 12. Repitiendo unos... Al 3, repitiendo unos. No, si te has movido es pesada. Ah, vale. Al 4 repitiendo unos. Por eso, igual el te interesa disparar algo más, ¿eh? Son al 4, te entran unos 13 tiros. Y luego al 3... Te hacemos 15 tiros. Al 3 te entran 10. Al 3, él salva... Bueno, puede ver... Te entran 3. Matas uno, ¿eh? De media. Mato uno de media. Está la cosa... ¡Uh! Le está asustando. Sí, matas uno de media, ¿eh? Nos pasamos de frenada. Cuatro flamers. Son los hijos de... Son los hijos de... Impedirán el azar de teleportados. Pero es igual... Pero... No me viene de aquí. ¡Uh! Vale. A ver, lo bueno es que es daño... Es daño 3. Ah, si fallas 3, daño 3. Es daño 2. Dejas a uno una herida. Ah, porque es caldo. Claro. Ah, vale. Te deja uno una herida. ¡Uf! Va a depender de tu mano. Sí. Vale, vamos allá. Tensión en la sala. Yo te los tiro. Yo te los tiro. Y tú mismo. Y tú mismo. En tú, en tú te deja la pelota. No sé si te han dado. Bueno, te tiro estos. Que son 3. No sé si te he perdido 2 por el canto. Ay. Pues... 4. Venga. Mola como se acerca la bandeja para no usarla, eh. Ya, ya, ya. Lo que he dicho... Uy, 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 uy. Suerte que hay barbites solos. Uy, ha habido aquí... Lo importante es que tú falles al 3. No, no. No voy a fallar. Vale. Vale. ¿Cuántos impactos hay? Tiene que faltar uno, ¿no? No, eh... Tira 3. Ah, vale. Son 12 tiros más. Eh, no, 6 tiros más. 6 tiros más. Eh... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí tiene que salir un 4 mínimo. Ahí está. ¿Estamos en la media o no? 3, 6, 9, 10, 11. Un poquito por debajo, ¿no? ¿Cuántos hay? Lo que pasa es que me he dado una cosa. Eh... 11. 11. 4 por debajo de la media. Ahora tiene que herir muy bien. Ah, sí, sí. Sí, más o menos, sí. ¿Cuántos son? Eh, 3, 6, 7, 8. 8. Voy a tirar 7. Uno por debajo de la media está. Voy a tirar 7 porque... Pues si te peas, ¿no? Exacto. Vale. Que se muere uno, no se moriría la unidad. Queda uno con dos heridas, ¿no? Exacto. Que ahora sí la voy a tirar, a ver qué pasa. Vale, pues son uno con... No, no, se me queda uno a tope. Con tres. ¿Por qué es daño dos? Daño dos. Daño dos, sí. No es una de las que tienes, por seguro. Vale. Eh... El holter. El holter, el holter. Ah, sí. Bueno. Tan, 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 tan. Este sí que va al 3, repitiendo unos. Y al 4. 2. Lástima que no es daño 2 esto, ¿no? Una herida. Y os ha pasado justo la media. Para que luego digan que Warhammer es azar, ¿eh? Es fácil. Es fácil. Eh, bueno, es que estos han pasado. La segunda unidad ha matado uno por encima de la media. Ha hecho un favor, pero no. No ha habido suficiente. Eh... Vamos, dos turnos sin ataque teleportado. Uno más. Seréis libres. Está bien. Lo que quería jugar con salvador. Vale, y te... ¿Cargas? ¿Cargas? ¿Cuál? Esta más, a 8. A 8. Está bien, eh. Yo quiero que entres. Yo también. Pues bien. Estamos los dos a la mejor. ¡Tara! ¡Bien! ¡Un trabajo! Vale, pues esta gente va a ir a cazar nurgletes. Eso es lo que él cree. No quieren cazar nurgletes. Ya. Bueno, quieren barrer nurgletes y luego ponerles a... Pero lo que él sabe es que no va a matar a los nurgletes. Porque los nurgletes son el pipís. Es una de las faltas. Suelen ser bastante hijos de frutti, ¿eh? Porque ya vas a impactar en cuatro, o sea. Sí. ¿Casan con alabarda o con esto? Con alabarda. Y tienes la estrata, ¿no? Sí. Ah. ¿De lo que digo eso? Sí. ¿Para impactar y para ir? Sí. Ah, no sé. Ah, no sé. Veremos con lo que dice nurglet. Ah, ya, ya, ya. Vale, me gafo el cómodo. Sí. Vale. Y de repente son los solos, ¿no? Sí. Vale, pues a cuatro es para impactar o dos es para ir. Son tres barba, ¿verdad, estos? Porque los nurgletes... Sí, campeón cuatro. Los nurgletes siempre tienen menos uno a impactar. Eso sí. De falta un balado. De champion, exacto. Vamos a llorar la bandeja que ha ido bien para cargar. Sí, exacto. Ah, todo bien. Solo los dos. ¡No! Uy, ahí le ha metido chakra, ¿eh? El tres sí. No, da cuatro. Ah, queda menos uno. Ah, he perdido cierto. Bueno, no, ahora sí. Bueno, bien. Vamos a coñar la chorra. Y ahora dos es repitiendo menos. Sí. Básicamente va a ser todo. No, yo creo que... ¡Oh! Uno se cae. ¡Uf! ¿Cuántas? Voy a poner su tal. Diez. Bien. Se me va a morir mucho porque hace de que dos. Porque va por la labarda, sobre todo por la labarda. Si fuera con la espada, we heriría tres. La labarda es un tantito mejor para mí. Ahora que se ha ido a las monoscontes, ha vuelto la labarda. A seis, ¿eh? Solo es combate, ¿vale? Vale. Bien. Pues mira, se ha nombrado uno, esto matados y se ha muerto una extra. Se han morido mil nubles. Pues los nubles se van. Sí. Eh, bueno. Tú te vas a apilar, ¿no? Con los flamers. Ya se va igual, ¿no? Vale, pues apílese usted. Antes era un problema, porque su arma la pistola. Igual que pegados. Ya, pero bueno. A ver, pues apílese usted. Sí, yo voy a ir para allí. Más que nada, para pegarte. No quiero que vengas a mí. Voy a venir a ti. No, pero no vas a poderlos meter todos. No, no. Vamos a quitar estos. Vale, os dejo que no hay minis y volvemos. Pues venga, vamos con la contra de los flamers, ¿no? Sí, son, si no me equivoco, son tres ataques por cabeza. Vale. A ver, no es tan mal, porque son... No impactan a cuatro, fuerza cinco. Cruza cinco, dan sus citos, aunque él tiene chaval de tres. O sea, que dependerá mucho. Pero matan orcos, ¿eh? Eh, sí. O sea, André me mataba a muchos orcos con los malditos flamers. Eh, sí, sí, sí. Lo tiene, no sé, de mala X. Un segundito. Vale. Es que si no me equivoco son tres, sí creo que son quince ataques en total. ¿Qué dices? ¿Por qué estos, desgraciado, tienen quince ataques? ¿Hace falta? Venga, pues, dieciséis ataques, ¿no? Yo, si me ato con Marine, me pongo con dentro. Yo si no, me pongo con uno. Bueno, este ha quedado un poquillo borrachillo. Vale. Tres, 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 tres. Bueno, pues ha impactado tirando a bala. ¿No? Bueno, no. Bueno, bueno. Vale, sí, pero aquí hay uno, dos, bueno, ahí hay, ¿vale? Y a trece. Pues no, no hay tan mal. Siete salvaciones. Yo creo, debería morir uno, por estadística. Vamos a ver si es verdad. ¿Al tres? Sí. Efectivamente, sí. Bueno, en dos. Y me ha ido. ¡Hostia, tú! Y a estos señores les vamos a decir... Eh... Tírate, 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 anda. Que se te han muerto dos y tienes menos uno. Eh... ¿A cuánto es de cada unidad demonio? Eh... A seis o menos de unidad demonio. A seis o menos de unidad demonio. Te baja el liderazgo. Ahora tienes unidad dos siete, porque tiene ocho. Te vas a seis. Te la vais a gastar menos dos, ¿vale? Sí. Amazing. ¡Ambulíbulo! Pues ahí se quedan, tanqueando. Vale, perfecto. Vale, yo tampoco quedo aquí. Muy bien, pues final del turno dos de Grey Knights. Y vamos a por el turno dos de demonios. ¿Se hace ocho puntos de primario? Sí. Dos de banderas, porque no me lo ha podido bajar, porque éramos cinco. Y del bonus apúntale de haber matado una unidad... Ah, sí, dos flacos. Dos unidades ha matado. Mugletes y flacos. Banderas, es en cualquier momento, si el objetivo es mío, que hay un momento, el objetivo sí es mío. Miremoslo. Ah, ¿es la dónde la dices? En el momento que tú no tienes la predominación en el objetivo. Ah, se la bajas. Sí, no sé si la bajas en cualquier fase. Es que es posible que al final de la fase. Lo miramos. Venga, turno dos de demonios. Cuéntanos, Xavi. Dos puntitos de banderas. Dos puntitos de banderas, ¿de acuerdo? Ocho de primarias. Ocho de primarias. ¿Y qué estamos planteando, de acuerdo? Él se queda muy estancado atrás y a mí me gusta ir muy a saco, me gusta ir a yogular. Y más de menos esto le permite. ¿Qué hemos hecho? En fase de movimiento, estos... Bueno, hemos gastado los dados de tormenta, por cierto, en que mis demonios tengan un más uno adicional al penalizador de liderazgo, o sea, en total hacen menos dos de liderazgo a los seis UEMs, ¿de acuerdo? Para aprovechar un poco el DR especial que tienen los demonios, ¿de acuerdo? Porque los Grey Knights no brillan por su liderazgo. El máximo liderazgo que tienen son sus héroes y son liderazgo nueve y las demás tropas son ocho. Así que es fácil bajar a seis. Entonces, estos flamers se han destrabado para quedarse a seis de esta gente y bajarles el liderazgo. Y entonces han podido emblajarles estos demonios, estos diablos de Slides. ¿Qué más hemos hecho? Estos perros han venido aquí a machacar estos calabroncetes, ¿de acuerdo? Vale. Y este señor ha venido aquí para tirar algo que otro hechizo, porque ya que está, y para disparar un poquillo. Muy bien. Los roves se han quedado aquí para cubrir un poco el despliegue rápido, porque tiene que bajar aún el señor bibliotecario. Esto se ha quedado así. Y Belly ha venido aquí, ¿de acuerdo? Ha ganado más diablos, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que quiero hacer es intentar sacarlo de los objetivos para bajarle las banderas y que lo puntúe de primaria. Y ya que estos señores tienen una gran estratagema que con un common point a 12 y medio de ellos, todos los hechiceros tienen menos dos a castear, pues voy a intentar putearle un poco a la fase psíquica. Muy bien. ¿De acuerdo? Incluso ya al purificar, que va a ser duro, porque va a ser a 7 o a 5, así que a ver cómo sale. Ok. Pues nada, vamos a por la fase psíquica, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ahora en reserva aún quedan dos de 10 guiarrillas, porque el muy objetivo asegurado no lo tiene. O sea, que con que en base allí... Bueno, esto es un strike, ¿no? Para mí. Vale. Pues intentaremos a ver qué es lo que se cuesta. Muy bien. Mejor me sale un poco más. ¿Esto es el objetivo seguro? Sí. ¿A 6? Sí. Y este es un turno también. Vale. Y cuenta en doble. Bueno, pues está bien. Pues la cuestión, bueno, al menos a ver si este turno, pues, le... Sí, vamos a dar un momento. No, lo sacamos. ¿Vale? Duele. Entonces, fase psíquica, ¿qué vamos a hacer? Este señor, vamos a empezar con este señor de aquí, ¿de acuerdo? Venga, el sepias. Va a tirar un portal infernal aquí. Vale. Sin más dilación. Pues, ¿vale? Vamos a gastar un coban pal. Ok. Vamos bien. Y si quiere salir y se come... Dos portales. Bien, eres un crack. Vas un crack. Vamos, campeón. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es... ¿Cuántos puntos? Sí, tengo 5 ahora. Vale. Vamos a tirar aquí la tormenta de Fence, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a cambiar los datos. ¿A la misma unidad? Sí. Aquí está. Ah, vale. A los interceptores. ¿Sale? Confío. Voy a ser un portal potenciado. Vale. Bueno, 12. Este es. Sí, es de 10. ¿A quién dispasa mal? Pues, un 12. ¿Quién tiene más 2 este señor? No, yo tengo un... Pues luego, pues... A 11. ¡Uy! Bueno, que tampoco es un drama que este señor tiene... Tiene cosas para... Tiene un error de 5 contra... ¿Pero era 11? ¿Pero contaron con mes 1? Eh, yo tengo... Él ha sacado un 12 y tú lo has sacado un 11 sumado a más 1. Sí. Ha entrado, ha entrado. Pues... ¿Mortaditos, no? A 5. Pues nada, 2 mortales. ¿A 5? Sí. Y si fallas los 2... Vale, pues está. Vale. Pues una mortal patito. Y... Vamos a gastar un command point. Vamos a quedarnos en 4. Y va a hacer un castigo este señor. Vale, pues sale con potencia. Sí. Suyo, en mi caso. El más 2 es feo, ¿eh? El más 2 está bien. La que quieras. Sí, por ver. Entra. Te acercas ahí, ¿eh? Lo intentas, pero... Y serán... Tú, 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 tú... Por favor, dame eso. A 9 de los de 5. La misma, ¿eh? Sí. Tal vez más 2 de... Eh... No sería... No, sí, serían los textos, sí. Aquí. Sí. Ah, vaya, los inquisidores estos, ¿cómo se llaman? Eh... Se llamo... Servidores. 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 Dejan de servir. O hasta luego. Han servido para meter una banderita, ¿no? Vale. ¿Qué más? Y para comerse un castigo. Y poder comerse un castigo. Este señor lo que va a hacer es dar a atacar último a esta unidad. O intentarlo. Sale con un huevo. No, no, tirada. Estío, con el amor de Dios. Está luchísimo. ¿Puedes tirar un poquito más para aquí? Ahí. Que sería mejor. ¿Aquí todavía? Ahí sí, vale. Bueno, cualquiera. Entra. Bueno, si no, claro. Una media de 9. No vaya a ser. Vale, sí. Entra, vale. Son tres de los de 6. Vale. Y luego... La de strikes. Ah, la de strikes. O la de... O sí, strikes o incertores. La de esta. Incertores. Vale. Y... No, la de strikes, perdón. Vale. Sí. Y... Castillo. Un castillito. No salga. Más mortales para ti. Una mortal. Vale. Ah, tenemos mucho poder. Vale. Pues pase de disparo. También va a ser muy rápida, porque solo dispara este señor de aquí. Que dispara su barra aquí. Vale. Son tres tiritos. Ha corrido, así que se le impacta uno. Y Andrés es Teller, con menos 2. Creo que es menos 4. Bueno, pues ya me han cambiado. Creo que es AP4 de año 2, pero igual voy yo un poco fumado, ¿eh? No dispara nada. Eso que pesa menos 2. Menos 4. Sí, sí, sí. Digo, se llama que era menos 4 de año 2. No perdono. El tío pega tres pinchazos, guapos. No lo veas, ¿no? Cómo da. Sí, sí, sí. AP4. Pues fase de cargas, que esta es la guay, ¿no? Venga. No. No. Vale. Estos señores que cargan aquí la strike. Vale. Uh. Come on point. Y esto es W1. Sí. ¡Uh! Lo que los dados te dan, los dados te lo quitan. Señores, esas cosas pasan. Y ahora esta unidad... Como sangrientos, ¿sí? Exacto. Eso pasa, ¿no? ¿Te acuerdas mi turno el otro día? Frente. Hubo una partida, señores, con... Estás jugando demonios contra... Contra ángeles oscuros. Y fallé una carga... Dos cargas al 6, una al 5... Falló una al 5, una al 6, una al 9, con tres dados... Es verdad. Y el real roll también lo fallé. Y las que le entraron, no mató nada, explotó todo el ejército entero. Vale. Es espectacular. El plan se ha ido a la mierda. Vale. A ver cómo se rema esto. Sí, a ver si las cosas pasan. Y vamos a pegar aquí. ¿A estos de aquí? Sí. Venga. Antes, ¿cuántos ataques son? Dime. Dime no. Son 12... Trece ataques. Trece ataques. Traduzco para los que no hablan catalán. Sí, es que aquí es la... Sí, la costumbre. Estamos aquí forzándonos porque Chavíos siempre hablamos en catalán. Sí, entre ellos hablan en catalán. Aquí tenemos hoy un esquema de estrategia. Hay buenos. Pero claro, hay unos perros que cansan ahí. Sí, bueno. Esa ya. ¿Fuerza? Fuerza cinco. ¿Menos? Dos. ¿Estás pensando en fisionomía? ¿O qué estás pensando? Estoy pensando en fisionomía. No me interrumpir. Pero interrumpir ayer no me sirve de nada. Y va a empezar por aquí él. Y la enferronomía aquí son dos comandos. ¿Cuántos tíos te quedan ahí? De tres. Tres. Cuidado, ¿eh? Son... Sí. Cuidado, que tenemos... Cada herida que falle es un perro menos. Y Mude cinco allí. Sí. Y Mude cinco y dos heridas. Y es daño dos. ¿Dos heridas cada uno? Sí. Vale, entonces no hay tres o no. Vale. Ahí estoy en lanzallamas. Es verdad. Es verdad, sí, en lanzallamas. El perro. Cinco disparos. Hay gente que piensa que todas las mini tecron son... Ah, perfecto. Pues dos son las que tienes con menos oro. Tan, 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 tan... Lo bueno es lo que te ha tocado. Y así, gastarás fios a ti. Ahí está. No, esto es... No, esto es... No, esto es... Ya está. Se sabía. Te ha ayudado a... A elegir. A elegir. No acabas de pensar. ¿Fisiología, pues? Eh, sí. Tres... Me quedo uno, vale. Tres, tres. Tres, tal, impactar. Y a cuatro. Está ahí. ¡Buf! Vaya caída, hermano. Vale, pues cuatro salvaciones de momento. A menos dos, a cincos. ¿Allí? Sí. Y es a todas, hostias. Eh... No, falta la cual. Por si me den cuatro. No me lo hagas estiradas. Y... La cual impacta una. Y a cuatro. Que te lleven, con menos dos también. Se queda. Y... Bueno, se queda. Entre comillas. A ver, a ver qué pasa. Hoy no es el día de las salvaciones, ¿eh? ¿Tú? Hoy no es... Vale, pues... Te pego ahí con los perritos. Siempre que te grabo, Shark. Te pasa igual. Mi mano es horrible. Tu mano se viene abajo. No, no entiendo. Bueno, cuando la gente... La gente te va a conocer por pelear en el parro. Sí, sí, sí. Yo también lo he dado. Tampoco funciona. No. Es verdad. Tiro la bandeja, tampoco funciona. Es igual. Es igual lo que usas. Yo tampoco... Bueno, a ver. Está ahí una carga, Madolio. Sí, también, también. Esa carga y Madolio. Porque eran... Y ha sido reroleada. Y ha sido reroleada. Pero pasa. Esto se pasó. Sí. Vale, pues... A tres es... Tres es para ir. ¿Sus los perritos? Sí. Tienes muchos. Deberían morir esos pobres estraditos. Te quedan dos, ¿no? Dos. Sí. Están más fritos los pobres. Entonces... Bueno, pues... Pues... Ah, fico. Entonces, con estos mismos... Se han morido, ¿no? El año dos tienen la carga. Así que... Los striking de aquí dentro... Se jubilan, ¿vale? Interceptores. Interceptores, perdón. Vale. Os dejo sitio. Ahí está. Y, señores, lo que voy a hacer es poder ser alguien. Más que nada, porque queremos... La gente baja ahí. Es que no le tiramos. Vale. Y... ¿Qué te ataca? Sí. Ambenju. No es uno. Cuatro. Pues es de los pacientes que hay. Creo que de base a eso, ¿no? Sí. Es muy bueno. Está muy bien. Cuatro o tres. Venga. Bueno. Y... A tenemos más uno. Y a... A tres es. ¿R? Cuatro. Pues a cinco es de desalación de Monique. ¿Cómo es? Y tirarme el liderazgo. Tira. Tira. Acaso uno, pues... No te vas. Vamos a la bandera de allí, que eso está guay. De dos puntos de la primera y secundaria. Sí. Entonces, puntitos que vamos a hacer. Final de turno, ¿no? Hemos matado. Venga, una. Dos unidades. ¿Vale? Ya llevamos tres de la secundaria de la misión. Por detrás mola más. Tres puntitos más. ¿Vale? Y poca cosita más. Asesinar de momento nada. Banderas luego contará. Sí. Y en banderas hemos conseguido bajarle una. A este señor. Vale. Pues empieza el turno tres del Grey Knight, que puntúa a ocho. Sí. Y dos de banderas, ¿no? Sí. Dos de banderas. Vale. Y... Banderas dos más. Y ya está. Vale. Y venga, vamos con el turno tres de los Grey Knights. Sí. Turno tres de Grey Knights. ¿Ya has movido, no, Jack? Sí, he movido todo. Aunque parezca que no, pero sí que os inserí a la zona de despedida. Bueno, esperaba esto. Ahora, pues, intentará que me salga un poco mejor que lo haya salido él. Y a ver cómo va. Yo los peores que saco. No, yo espero que no. La de Inceptores que me ha matado uno, saltan aquí. ¿Vale? Para buscar la carga sin línea de visión a la de estos. Vale, estos dos servos salen a jugar aquí. Veo esto. El puedo cargar aquí. Tienes opciones así, sí. Se agarrares. Se hacen cosas. Este sale por aquí. ¿Vale? Para ver lo que tengo delante. Vale. Yo creo que si lo dejamos tocado, lo he dicho, espero tirarlo. ¿Ya has bajado al...? He dejado la de purgadores que faltaba, que estaba en el cielo. Sí. Juntamente con el hechicero, ¿vale? Quedando la más cercana de Veracorn. Ok. Vale. Y por lo demás, fácil. Este servo va con un más uno. El primero de aquí va con un más uno. Y vamos a tirar. Muy bien. Vale. Pues yo me gasto un command pull. Este señor está a doce. Todas las unidades a doce de esta unidad tienen menos dos ganas tiradas de... Vale. De las cintas. Vale. No puedo evitarlo. Todo lo que estoy ya a doce, ¿verdad? A doce. Pues empezamos con la fase psíquica, ¿no? Sí. Venga. Bueno, lo fácil. ¿Purificar? ¿Esto de aquí? Sí. ¿Purificar aquí, vale? Venga. ¿Cuántos puntos llevo de purificar? Ocho. Ocho. Bueno, tenemos que hacer un call twist. Pues este de aquí, vale. ¿Justo? Entra. Pues los perros mismos, que estén más lejos. Y espesar. Vale. Este de aquí, por ejemplo, tiraremos hand-hand, ¿vale? Sí. Chan-chan. Chan-chan. No, no lo tiraremos. La que es fácil. Esta, la suya propia, ¿vale? La de repetir una. Sí. Entrar, entra. ¿Aquí no morir? Creo que no. Pero bueno, miramos. Sí, que arriba. Sí. Sí, está. O sea, tienes sacado un 4. Tiene un 90. Vale. Pues seguimos. El. Vamos a hacer el teleport. Vale. Cogeremos el hechicero. Vale. Pero sacarlo de la línea del... Del menos 2. Del menos 2. Los 3. Vale. Cogeremos el momento que mido. Vale. Igual te tiro y no lo mido porque no lo puedo hacer en un sitio. Ok. Vale. Pues el gate. Ajá. Aquí, ¿vale? Para moverlo. ¿No sabes? Pues me gasto... ¿Cómo? Es difícil, ¿no? ¿Qué dificultad tienes? 7. Ah, 7. Sí. Yo creo que es 6. No, no es... ¿Es cariño? Es 7. Ah, vale, vale. Y pasa a ser 9. Es una tirada de 7. No, no lo puedo decir. Es... Es imposible. Bueno. No es imposible, pero es chugger. No, porque es chugger. Y además, mi dispersión sería de 7. No sería de 10. Gracias. Bueno, de 8. Vale. Pues el... Empirica. Vale. Todos los dos. No presesas. No. No. Entre menos 2 y tus tiradas no ayuda esto, ¿eh? Bueno, es que no hace falta menos 2. No se ha gastado coma para nada. ¡Suuu! Exacto. No deduces nada de daño aquí. En disparos, sí. En coma 7. Permítanos los comandes... Para nada, ¿verdad? Hago pausita, ¿vale? Mientras pensas. Vale, ya está, chicos. Al final no gastas coma ahí. No, no gasto coma para retirar un piric. Fallamos, listo. Aquí para ganar un coma más, ¿vale? Ok. ¿Al 7? Sí, con menos 2. ¿No? Estás viendo rentable. Bueno, rentable no, porque lo has fallado yo. El mérito es mío. No me matas tú, me muero yo. Me muero yo. El... La... ¿Pulificar? Sí. La Policía Casa. Esto sí. Este está fuera de rango, ¿vale? Sí. Bueno, de los hechiceros no. Un puntito más. Pero no me interesa. Aquí, ¿vale? Policía Casa. Policía Casa con ellos. Venga. La Policía Casa, ¿no? Aquí sí. ¿Y sumando? Aquí... Sí, sí, sí. Está mal. Podéis pasar. Pues chiquita. Sí. Yo no me esperaría para otro. Tienes muchos turnos. Sí, igual. Llevas nueve puntos igualmente. Sí. La secundaria. Es un punto mortal, ¿eh? No, la mortal. Vale, pues... La mortalización, ¿no? Sí. Pues empezamos por el... ¿Puedo tirar con tres lados, verdad? ¿Con comer? Sí. Tira. Yo lo veo correcto. ¿Cuál es el más? Ahora se le para, oye, y empieza a ficar como un animal. ¿Cuál es el más potente? ¿Cuál es el que más dañe hace? Dos de tres más uno. Si luego algo no se le ha potenciado... El otro se le ha potenciado dos de tres más tres. Solo esto se va a venir. Tira. No sé lo que quieres. Vale, lo de tirar un chico más es el principio de la fase. Creo que no. O sea, no los coges o en cualquier momento. En cualquier momento. Si fuera ahora, te lo tiraría ahora. Sí, creo que es en cualquier momento. ¿Caso tengo más huella? Venga. Bueno, depende. Si no estáis res, o si es circunstancial, no. Pues no me lo voy a hacer. El... Pues por primera mateixa, ¿vale? Por el vórtex. Vale, que es el... Dos de tres más uno, a lo más propósito, ¿vale? Venga, el vórtex al cú. A nueves. No sabe. Triple tres. Aquí sí, he gastado el comercio, eso. Venga, va. Ahora un dieciocho. Claro. No, en fin. Pues nada. El otro, ¿vale? No, un co-creado, tío. Hostia, un muro. Este si entra, es porque son cincos. ¿Esos cincos? Sí. Pues un cico. Tira aquí, tira aquí, Chay, porfa, que si no no me llega a la cámara. Lo disperso. Voy a repetir. Voy a dispersar a la bruja. Vale, a ver. Aquí voy a hacer un command point. No me jodas. Vale, hasta atrás de los perros. Seguís pesado. Vale, vale. Que eso hace la llave. Ya está. Vale. ¡Oh, casi! ¡No! ¡No, mejor! Pues, ¿qué más? Estamos ante la peor fase psíquica de la historia. Ha ido bien, ¿eh? El command point está bien el perfil. Sí, sí. Vale. Ellos que faltan por tirar. Sí. Vale, castiguito. Sí. Así es. ¿Sabe? Por un seis. Voy a intentar dispersar este. Un seis, un siete. Pues, lo es de acá. La de tres. ¿Cástiguito de este? Ah, vale. Aquestos que es el velacor, ¿no? Tira el velado de tres. Ah, ¿qué entro? Sí, sí, sí. Dos. Assumía que era el... Este es el de un seis. Vale, pues, siguiente castigo. Quedamos a seis. ¿El aquí, que se va a los fines? Sí. ¿Sal? Sí. Tirad. Bueno. Vale. ¿Y quién pasa? ¿Y los dos deyes que no tiran res? Sí. ¿Dos castiguitos? Dos castigos. Para que has tirado ya dos castigos, este... eh... vas con a nueves. Tirar a castigo 20. Vale. De momento vas a nueve. ¿Vale? Y este, el de la... El de repetir, ¿no? Cosas. Sí, el de repetir los unos para impactar y para herir. Sí. Vale. Ahí que no puedo hacer nada. Pero queda... Me quedan... Bueno, miraré a ver si estés en alguno de estos dos dispersandos, pero... Vale. Y listo. Fin de la fase de esto. ¿Me pongo algunos datitos para acordarme? ¿Vale? Sí. Vale, sí. Tiene algo más. Así que nada. Pues... A pegar tiros, ¿no? Sí, a pegar tiros. Yo voy a gastar... Los tres... Comands, ¿vale? Si estás a más de doce, tengas un menos uno adicional, más que nada por si quieres disparar a pegador. Vale. Lo demás normal, ¿no? Lo demás. Si estás a menos de doce, eso muy bien. Empezamos por lo fácil. Venga. Inceptores aquí. Eso sí. Exacto. No, 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 no. ¿Cuál es? Eh... Siete. Vale. Los zapatos de instalación. No lo tenía acá. ¡Hostia! No, no, no. Pues antes de hacer una chorra. Pero bueno, no pasa nada. Que hay gente peor ahí. Lo tengo hasta ahora. Eh... Lo mismo, ¿vale? De estos, aquí. Vale. ¿Dos? ¿Dos? ¿Cero? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Cierre? ¿Una heredita? ¿Se suma otra? ¿Dos aquí? Venga Madre mía Hostia, ya Dos ¿Vale? Vale Empezamos por el... Este de aquí No, perdón La que no ha caído en DR Que es esta de aquí, ¿no? Sí Que es esta de aquí Todo aquí Venga ¿Vale? No sé si estás a más de doce No, porque si no llegaba antes con el de este, ¿no? Pues vas a tu... Has movido, ¿no? ¿Pero? Sí Pasa cuatro Y a cuatro ¿Para qué? Te tiro tres Falta uno, ¿vale? ¿Cuántos hay dos? Depiriendo uno Tira esos dados Tira esos dados No los usen más No los usen más, Shark Esos deben estar muy... Machaca Devuelve la pasta Tira esos dados No me regalen los dados Dos 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 A cuatro Sí Una Daño uno, ¿no? Sí Increíble Cuatro otra vez Una Una Dos 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 Tíos de Volter Venga Dos Uno Volter mata Volter mata Vale Pues qué bien Pues este... Me da un solo un menos uno, ¿no? Sí Todo lo que esté a doce de ellos No No ¿Qué quieres disparar aquí? Sí Gracias a ver Bien Vale Vale La intención era ponerse la pelador Ha funcionado Porque luego el acorde va a decir cositas Tienen cositas Vale, pues... Él aquí Te tiro la... Están picados, ¿verdad? Sí Son... Pues la calda Que son... Doce Sí Ah... Dos es Tres... Tres es Tres es Madre mía Tres... Tres... Cuatro Cuatro Cuatro... Cuatro... Pues entran dos... Es daño uno, ¿no? Sí Se mueran, ¿no? Buenas tardes Y... Lo habéis dicho bien Si usted no será aquí ¿Se mueran? ¿Se mueran a borda? A dos es también Sí Y a dos es... Cinco Cinco Eh... Cinco Cinco Pues a cuatro Pues dos... Se mueran, ¿no? Tres heridas cada una Cuatro 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 Uno Y ya está todo allí Venga Esta es la que te va a los cinco puntos, ¿no? Debería ¿Cómo no? No sé con qué dados tirar ni dónde tirar, eh Tira los amarillos Tira los amarillos Cuatro Cuatro Cuatro, ¿te voy a quitar de monos? Cuatro, cuatro Bueno, no sé si sale en uno No, al menos lo repites este ¡Otra oportunidad! Esa es la ciencia de placebo ¡Otra oportunidad! Vale, te he tirado... Son solo dos, ¿vale? Vale Entra eso Y te tiro Dos, dos Dos, tres, dos Entran seis Sí La mitad Es la media La media mala La media mala Pero la media Media Pero media es Está un poquito mejor, ¿no? ¿Parece? No, es lo mismo Tira dos 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 Cuatro Ahí como dos Seguro Seguro ¿Ves? ¡Uh! ¡Uh! Que lo tengo Me he montado a la media Me acuerdo ¡Uh! Una tirada normal Bueno, no, tirada Tirada agua ahí A ver, ¿cuántas? Ah, sí Sí, no, no, muy guay Muy guay Oye, porque es totalmente intercendente La que no cuenta Venga, que ahora te lo salvas tú No, no, hombre Encima ni malo A ver, que ya no es un medio del árbol caído Bueno, tienes que salvar todo al cuatro, ¿no? Sí, tengo que salvar, pues Tres, seis, nueve Son nueve Tendría que salvar seis Bien, ¿no? Esto es daño uno, ¿no? No, tendría que salvar siete Es daño uno Siete Capaceres Capaceres Venga Los cervos Vale ¿A los perracos? Sí, ahí vas con menos dos Porque atravesas un tenso Y el menos uno del tenso No sé si hay alguno mejorado Sí, hay el que va primero, ¿vale? Vale Pues al cuatro, ¿no? Daño dos Daño dos Pues te tiro la gorda primero Vale Son seis tiritos Cuatro, dos, tres La bandeja no me la pongo Desde que te lo tiré en la bandeja He subido la media Exacto Ha vuelto a bajar la media de golpe Hostia, tú, tío, ¿cómo vas, eh? Pues bueno, uno al menos ¿Cuatro? Sí Salgo Cuatro Son medias mejor Son medias más mal Vale Cuatro Y tres es Joder Pues dos Estás tirando muy mal, ¿eh? Está ya, te digo Ya me he dado cuenta Pero que no Una vida ¿Cómo doy de sumulo? Tira mejor, joder No puedo No puedo ver Tengo los calientos Vamos a Te tiro con los amarillos Esfuérzate, macho Esfuérzate Esto es aquí Eso nos rebota un montón ¿Esto quién es? ¿El otro? El otro Vale Tú puedes No Al cinco Ah, vale Vale Mira La media absoluta No, una por encima Hostia Hostia Son los amarillos Son los dados Hay cuatro dos para Aserrar Pues algo uno Tres menos Madre mía Machaca que te devuelva dinero Pues es una estafa Mientras juega el último torneo Con esto El tío machaca Qué peligro tiene La gala Eugenia devuélveme a los niños Uuuh, uuuh ¿Cómo se está muriendo? No, media Exacto Cuatro Estas actividades son más normales Bueno, pues Estás encabezonado Jugar con los bonitos No, porque me dijiste Con los gordos Que se ven mejor Entre todos me calláis Siempre Juega esto Juega esto Que de la lista va bien Ahora tú Pues mira Dos seguidas Otro perro Pues todos No, queda uno ¿Queda uno? Sí Toma Qué bien Gracias Joder Dos servoterrores Y me han matado cinco perros Hombre, con el primero Que no ha hecho nada Vale Pues algo más Sí Otro servo Ah, sí, servo Que tiene indirecto A ver si puede matar a los perros Tira porteros Exacto Vale, como no veo mucho Yo creo que esto lo mato en combate Vale Pues dispara Si quieres saber Y así ves lo que te he comentado Vale Pues Vas a treces Porque No, usted no es maestre No Pues vas a cuatro Pero está mejorado Porque tienes un menos dos Vale O sea, vas a cuatro Alvaro siempre decir Esto es el ogordo, ¿no? Sí Bueno, pero es que no está Dos No está de falta Y fuerza ocho A cincos Una Eh A cuatro Lo salvo No, realmente te iría al cuatro, ¿no? No, porque es fuerza Ah, es verdad al cuatro Sí Cierto Pero bueno, ahí eran cinco Sí, ahí lo digo Vale Pues cuatro horietas Una horieta más Y los dos Es una cuatros Y esto se lleva a seis Eso Sí Esto es una prueba que hemos hablado antes Esa es una prueba de cámara, ¿eh? Pues no Nada No me decía No, no 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 Muy bien ¿Queda algo de disparo? Quiero que no Vale Disparo en tus cargas Atoñación Por las fáctiles ¿Esta aquí? Venga ¿Es automática? Sí ¿Un ocho? Te puedes poner donde quieres Si quieres tirar las todas Sí Ahora como no influye una con otra Y luego corto y ya mueves Vale No te fíes de trabarte con este señor aquí No, no, no Que sale puesto igual Ni ganas Las dos aquí, ¿vale? Empezamos por esta misma Vale La otra, ponte lejos Sí, sí, sí Tranquil ¿Velacor te quiere decir? Tampoco ya han dicho No vamos a ir muy lejos Vale, pues te empiezo a mover Vale No hay más cargas, ¿no? Ninguna más Pues os dejo sitio Y moveis Vale Empiezas pegando con los strike teams, ¿no? Sí Que repiten ahí Esos que tendrían que estar muertos Malditos Vale Pues el 4 es para impactar Porque lo has tomado en los 1 Bueno, ya está, muy bien, ¿eh? Y el 3 es para aquí ¿Súbites, no? Vale No, sí, ya Vale, vamos a bajar Yo espero que sí Pues son dos cosas lo suficiente Vale, pues son 3 mortalillos Vale Y forza al 3, ¿no? Sí Pues para ayudar a usarlo Son... Son 9, 9 más 3 Vale 5 Se han morido Sí ¿Quieres consolidar a Pelacor? Vale, ahora voy ¿Quieres ser mi amigo? Vos, enfermí, oléme, Leo ¿Y usted quiere interrumpir? Eh, sí Porque tengo comas Vale Así que son 3, 3 Porque si mato dos varines como antes Me doy con tantos clientes Yo espero que la suerte cambie de mando alguna vez Esa esperanza, ¿no? Siempre 3, 3, 3, 3 Y... 4 No tengo más dados de estos míos ¿Qué buscas? Y de tanto Eh... Yo creo que son tantos dados Todos, hasta el que dispara Que pasas todo Muy absurdo Amigos, flanques Que tengan desataques Me aparece adelante Ya Pues mira El juegue 5 más, ¿sabes? A 4, ¿vale? Y luego irá a 3 repitiendo unos Porque está ahí el señor este Bueno, ya me va Vale, no probó Mira, allí Nada, de hecho Se me ha caído la mano, ¿no? O sea Depende, si se me ha caído Salvarlo, cacón Y ahora estamos viendo unos Bueno, somos unos Son 6 salvaciones A 3 es Deberíamos ir un mes Ahora, he regalado bastante Yo creo que ha regalado Aguanta, Jimmy No Pues muere uno, sí Uno muerto Los infalibles Ya son 3 A ver, si veo un poco de suerte Pues no le caigan tanto Pues te guste Eh... Sobrevivir 3, 3 4 3 ataques, ¿no? Sí Sí 3 ¿3 es? ¿Por qué? ¿Cuántos hay? 3 o ¿no? 3 A 3 Una muerto ya con... 10 ataques A 3 es Y a 3 es No, ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Uff Ya está Nada Bueno, porque iba en 4 Lo que pasa es que no me lo has dicho Es 4 Mueren 2 Como mucho Si no salgo ningún 6 Y como salgo un 6 Me voy a quedar a ese punto Venga Un 6 2-6 Es por si acaso Por si acaso Sumo 1 Vale Y nos vamos a quedar aquí Cogiendo el puntito Porque nos gusta Nos gusta el puntito Es el 12 puntos de primaria Vale Pues ha aparecido La Virgen de Pench Y... ¿Más de tirar de liderazgo? Dos... No, no, muerto Yo muerto Y tapiru Ah, sí, sí Tengo que la pila Tienes que ir a liderazgo Se ha muerto 1 Liderazgo 7 No No Con 1 Con 1 Marine no No, pero se ha muerto antes Pues final del turno 3 ¿No? De Green Age Sí Sí ¿Qué conseguimos de secundarias? ¿Cómo? ¿Te le por asaut? Sí Sí, 5 puntitos Un puntito de secundarias Del purificar, ¿no? Sí Y dos puntitos No, dos No, dos Solo has purificado ¿Has podido purificar solo uno? Sí ¿De qué te has operado? No, porque has tirado otros hechizos No ¿Has hecho dos al final? Sí ¿Cuántos son? Dos puntos Dos puntos Ah, vale Yo pensé eso Lo había hecho... No, ¿Has purificado con este? Sí Vale, creo, ¿eh? Ah, vale Sí, sí, puede ser No voy a tirar con este Porque el otro es el que ha tirado el... El... No, ese no ha tirado nada Este ha tirado el purificar Y aquí... Y aquí... Y aquí también ha... Vale, no, igual me he colado yo Sí Puede ser, ¿eh? Agual Igual Bueno, luego si va de un punto ya nominaremos Yo ahora este turno haré 12 de primarias Vale Dos de banderas más Y... Tú los cerros no chequeas No, sí, sí Ahora voy a tirar Es mirar 8 Menos 4 Menos 4 turno 3 turno 3 turno 3 del demonio cuéntanos xavi cuéntanos hemos cogido estos ojos rosas para que capturen los dos puntos estos perros han salido a darlo todo porque es el momento entonces qué más este perrito el superviviente ha quedado aquí para intentar cargarse esto si no está apoyado por sus diadillas también que han bajado para hacer la carga estos señores también de acuerdo aprovechando el menos 2 del guirazo que da este señor que es maravilloso ha bajado otra vez su despedida rápido él siempre da un menos 2 de base entonces también lo hemos aprovechado porque llega hasta el tecnomarine para que baje el devorador por aquí a por aquí atrás y le puede hacer la carga pues ahí bonita a cuantos a los bajos liderazgo esto así sube mes y con 6 entonces básicamente eso los flames han destrabado para hacer behind y estaremos de 4 puntos y este señor se ha puesto aquí para tirar un par de hechizos mal tirados y ya está vale básicamente eso y como esta es la vía más cercana va a tirar la tormenta sale con un 11 y por último me queda el portal pero que no, no lo voy a crear ¿vale? Entonces, Velacor Velacor, ¿qué va a hacer? No lo puede dispersar ahí, no puede interrumpirme, cosa que es súper positiva voy a hacer una cosa graciosa, no sé cómo va a salir voy a estar en un co-down point para que Velacor apena todos los hechizos de golpe ¿vale? y se va a tirar el pedo ¿esto qué es? a 6 UMS de Velacor todas sus unidades enemigas, tiro todos los dados de 6 si superes sus resistencias, es un dado de 6 mortales ¿vale? es muy sustento, te haces un poco la gracia sale un 8 un dado de 6 mortales vamos a ver unas cuantas sí, sí, son muchas y ahora, ahora, ¿qué? vale, pues corto momento, que tengo nuestra esquina para dispersar me la miro pues gasta el command para dispersar con dado extra y lo dispersa ha dicho, no tienes poder aquí, Velacor deberías haber cambiado los datos hace un par de turnos al empezar, yo creo ya no tienes poder aquí, Velacor vale, pues paseo de disparo de acuerdo este señor, ¿vamos a llamas aquí? vale 3 pues 3 heridas con menos 1 vale, voy pero aquí me cojo un mano con dado sí pongo el bolsillo 3 3 pues se muere el que está venido veis que es suficiente vale entonces este señor puede disparar al metetario ¿vale? y lo va a hacer vale ¿el del trineo? sí a 3 y a 3 y a 3 y a 3 no lo tiro nada vale, pues el lanzamiento es el tecnogario vale 3 disparos a 3 3 salvaciones con menos 2 al menos no lo matas bueno, una herida 2 no, chapa 2 chapa 2 sí, chapa 2 si, chapa 2 vale vale ah, sí este señor es de aquí ¿hay algún herido aquí? no pues esto bien aquí mismo ¿vale? uno de los strikes ¿cuatro? pues dos salvaciones con menos 1 pues 2 1 muerto sí, sí, sí vale vale, pues creo que ya está ¿no? se le irán las hostias venga pues fase de cargas cosas importantes este señor aquí el tecnogario no, estos han dormido no, no, no ah, vale, vale sí, sí, vale a ver si es donde está perdón sí pues el devorador el último cobal y dice que un cuchillo hombre, no, solo faltan 8 un dado de con ahí está el número de con y se va a ir de aquí y luego ya se acabará de tocar con esos señores de ahí ¿vale? ver a cor el bibliotecario no puede ir sí esto no era diablillas aquí no estoy tirando unas cargadas tampoco muy loca hermano pero compensa lo demás vale pero se es justo el de aquí diablillas ahí ahí está más que nada porque queremos quedarnos el punto y que me haga mucha antimaria ¿vale? estas diablillas aquí doble uno que ya me da bien un ocho un ocho y los perros a los strikes punto uno un cuatro que yo creo que llega así pues básicamente y luego por aquí más que nada porque quiero repeticiones quiero repeticiones de pentacor este es el saco un ocho por lo que podrían ponerse por aquí y luego ya acabar de pisar el objetivo y bajarle la bandera y todo el rollo ¿vale? ¿tanto yo? sí gracias y creo que ya está ¿no? no hay introducciones pues voy pegando pero te voy a interrumpir allí lógicamente ah ¿a los padres? sí ¿estás a tres? o si llega te lo hago ¿se mal es? coño el tierno marino coño este tierno marino está escondido bien ¿qué pasó papá? vaya surprise no no está escondidito una pausita chicos pegaciones bueno el señor dice que se muere ha dicho me voy vale me bajo de la vida y este señor se va a trabar con estos buenos señores Olis Olis vale entonces Belacor le dice Olis a Bibliotecario bueno espera que puedes salvar a 6 es bueno muy mal que bueno tira dos es repitiendo unos y dos es cinco salvaciones a 6 es con que falles una y su tienda casi a él se da a sí mismo repetir unos sí es suciedroso no vale aquí se han trabado estos señores para que ya está hola hello hello my god vale pues nada sí vale ahí pues pues se vienen 40 doñas 31 5 5 estas pueden repetir impactar sí pero ahora mismo no tengo coma gracias a la gran carga del lebrado vale pues van a 3 es este borrachillo vale de momento entra en 7 a 4 es para herir 6 que bien ¿no? que media igual que la tuya 6 primera tongada 6 tengo una segunda tongada aquí ya ha bajado 3 ya van 9 me da media una poca subida la tercera tongada no me están fallando mucho no 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 dice nada 4 más perdón y la última tongada cojo un dado más que está la sargento a 3 y a 4 pues 2 más que serían 6 12 15 15 ah pues 15 salvo tienes que comer los 2 vale pongo aquí la bandeja y tiras aquí sí debería morir pero que manía todo tiene que morir muerte sangre de la sangre 1, 2, 1 vale 1, 2, 1 pues bueno ahora las sacaremos vale esas guías de ahí como está Belacor al lado va a repetir los unos para impactar ¿de acuerdo? y lo mismo aquí había un dado de más 1, 2, 1 porque solo había dos sí ah vale vale y ahora luego haremos los Philem para hacerle para bajar a 3 repitiendo unos por Belacor vale ese 2 era el efecto de antes a 4 vale pues de momento van 4 los hormulo aquí sí vale perfecto una 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 pegada y uno porque salen dos cuando repites los unos jajaja a 4 pues van 5 más esta que es la otra aquí ha brillado vale la tercera tirada bueno mira repetir los unos va bien ahora se ha ido vamos a aprovecharlo ah bueno y pues 5 más sí y la última tirada con un dedito más y ya pues 8 más porque aquí habían dado más ay no 8 no perdón 7 madre mía tú vaya sumantapalos hay una paliza para mí vale ¿quieres un camión? ¿o clínica? ¿vale? creo que se muerde ¿no? ¿que son de 5? ¿seguía de 5? sí sí ¿quitas chapa? de 2 vale tip tip así que esta unidad también se muere todo sigue matando marines demasiado bien en el meta creo yo sí la verdad es que sí el problema es cuando tienen fisiología sí bueno y estás se van aquí quedando tocando más que nada para bajar el porque aquí hay 4 strikes ¿no? sí pues vamos a poner 4 y 5 por si acaso ya está y así ya bajamos la banderita y le quitamos el punto pues ahora los perros quiero medir porque me quiero poner a ver si hay la posibilidad de quedarse con este a 1 para ganar ahí y no sé yo si voy a poner por aquí y que repiten los sumos ¿cómo ves? no es que nada así es sí ya está y así al menos estos también repiten los sumos para impactar entonces son 15 ataques somos compañeros pero si pensabas que suele hacer todo el mundo no me ha logrado nadie somos majos pero no tanto somos majos vale pues son 16 ataques si me lo explican a ver yo creo que te pasa tú estás más fuerte que yo te voy a hacer si me lo explico soy un tío amable un tío pacífico ¿no? no soy agresivo solo mato vale pues 10 ataques 11 ataques 12 13 14 15 16 a 3 es repitiendo pitos porque para lo que me ha servido 1 ¿no? 1 bien bueno esto era cierto ¿no? creo que sí ¿no? creo que sí 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 se ha movido ¿no? y a 3 es para 10 vamos aquí por lo mejor no se mueren eh no 7 7 menos menos 2 daño 2 por eso ¿no? sí están muertos espero que sea ¿cuántos hay? ¿cuántos quedan? solo quedan 2 quedan 4 ahora ve debería 0 más asap sí 1,2,3,4 muestra vale pues ahora queda la pegación de la gente que el stretch sí os tiro 4 ataques sí te tiro 1 con el ¿vale? hay 1 que va 3 es ¿no? me lo giro es el del puño ah no va 3 es 30 va 1 solo 1 tiene menos 1 ¿no? sí el especial va a 4 si lo demás a 3 ¿vale? pues venga vamos vale pues entre 2 fuerza 4,5 va a tomar entonces no sea 8 bueno el 6 entra seguro y el 4 ah 6 es salvo 1 ¿vale? aquí hay 2 ¿no? si es 2 pues dos sellitas la pegación del stretch es verdad aquí daño 2 vale pues dos sellitas es fuerza así fuerza así ¿vale? vale pues bien y nada pues pegarte con los demás con estos señores de aquí y estos señores de aquí vale y pues ya te pegan todos ¿no? sí pues te pego los los cutres y luego que hay uno que lleva arma ¿no? sí el campeón pero bueno prácticamente ve lo mismo simplemente para diferenciarlo ya que están 3 6 son 2 y 6 bueno ¿me das algo malo? no ¿a quién vas? al laborador a la corra a la corra menos 1 para impactar sin repetir nada o sea que a 4 es como si vean cosas malas y menos 1 a venir pues nada venga ya al 6 y el capi mira el capi se viene a 6 es una y una mortal vaya así son 5 y a 4 2 vale vale R7 R7 pues tienes el mismo 5 el 4 al 5 menos 1 al 6 ah vale sí tiene R7 y te fallo más de lo mismo vale este sí que tiene R8 es un poquito 6 6 6 6 6 6 6 uuuh mamá vaya hostia ¿no? sí sí se veía todo duro pues a 4 pues a 4 pues a 4 pues mirad 2 2 2 todas esas son mortales 2 2 ah coño claro hasta un máximo hay máximos mortales 6 6 6 pues las otras 2 cosas que pasan cosas que pasan cosas que pasan por cierto como he matado al Tecno Garine como llevo la reliquia no le he cobrado desafíos ¿vale? pero no lo tienes pura porque las van a dar hasta los plan cierto pues ahí perdemos en traducción no lo podía no se podía curar porque estaba entero por otro lado cierto te pegan aquí los flamers eso sí ok estos flamers que son unas máquinas ponemos la bandeja allí si queréis como estamos pegando por esa zona sí ya es el último vale 6 10 10 3 por 4 12 más una 13 a 4 ya te lo haces pues 6 salvaciones a dos vale vale pues creo que moral ya está todo está todo bien vamos a contar puntitos que David lo dañadora venga vale hemos matado dos personajes no había dado warlord no entiendo ni uno eh no vale pues detrás por detrás serían cuatro puntos sí banderas ya hemos apuntado sí asesinar 6 hemos matado ¿cuántas son? tres 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 ¿no? tres y has matado más de tres máximo tres sí y vale pues yo creo que ya está me doy una punta de lado que tocaba eh Char me bajas bandera te bajo bandera Char ahora cuatro de primaria sí bandera es un punto y pues aquí y es que es el cuarto turno sí cuarto turno ¿tú has matado alguna unidad Char en combate? creo que no no vale solo me he podido volver aquí vale por lo de la ronda muy bien pues venga turno cuatro en mi turno ya había hecho sí pues turno cuatro venga el turno cuarto de Grey Knight Shark movimientos eh bueno estos dos servos salen aquí a a dominar a quitar objetivos estos se retrasan y apantalla un poco vale una se destraba ahora la otra sigue trabada vale ok y este servo sale a jugar con ellos vale vale y eso un poquito caso más él se queda trabado vale pues empezamos por él ¿vale? ¿castró la gema? sí ah tiene la gema sí me toca canalizar vale para hacer un gate a esta unidad de aquí vale purificadores un 9 yo creo que vale este bueno podéis pensar para el perro mismo tiro con el perro que saco un 9 sí vamos a cambiar vale pues coman pues a 4 más fuera no se van pues esa gente dice que se va hay posibilidades de llegar a otra esperemos que sí las que para yo no estaban 12 a 12 de este el perro que hacen 8 heridas mortales se tiran estos son los héroes ¿eh? pero las mortales o las tienes que tener armas que seguir ahora lo miren sí ah porque se pega una mano normal sí porque hayan cullitazos ah vale ahora lo miren seguro sí bueno no varía mejor porque no no le dedicaré ni un son 6 heridas que ganaste ya pero que el no ahora lo miren sí vale te miro 4 mierdas te lo gustas me acuerdo a ver por aquí vale sí sí vale esta gente de su teleport con intención de de cazar backline que tiene ahí y tres mordetes ¿no quieres disparar los huevos de rosa? eh no tiene sorpresa son huevos kinder son huevos kinder aquí te verían todos vale seguimos por ahí bueno este ha acabado eh estos que han destrabado corto un momento y primero lo del demonio vale cortamos seguimos pues sí me quedan dos hacer dos puntos ¿verdad? de purificar bueno ¿quieres salvar puntos hechos? 4, 4 ah sí sí cierto vale este va a purificar aquí vale tienes que controlarlo ahora ¿es tuyo el punto? no lo nerf lo nerf juraría eh ah no lo tiramos si no si no lo puedo tirarlos vale ¿me has tirado lo demás? creo que lo nerfaron y debes controlarlo vale cosas del directo pues él vale este sí él tirará como si digamos el es que con este no quería purificar porque ¿y con los otros? con nosotros es que si si es así no puede si no solo tiraré aquí y purificar vale porque los otros dos no podrían vale es que creo que lo cambiaron bueno bueno es como un piano de los guapos que son vale es que antes era diferente vale pues purificar vale ¿Qué he sacado? 8 ¿Quién lo has publicado? Este señor de aquí ¿De hechizos qué te queda? Me quedan Hammer Hands Y... Vale, pues lo intentéis pensar He sacado un 2 Pues lo he fijado un poquito más Él te va a tirar Hammer Hands ¿Ya entra? Para intentar con vela ¿Ha sacado un? Uy Pues para dentro Y... De estos voy a tirar el de... Confío en vosotros No, aquí va a ir lo de la hermandad ¿Vale? Repetir unos para... Vale Por favor ¿Quién entra? 7 Mira si están 24 los perros ¿Sí? Yo lo voy a sacar a la cocina ¿Sí? Bueno, vale ¿No hay suerte? Sí ¿Sí? Sí Se ha sacado un 7 6 6, ¿no? 1 2 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 Un 7, entra, ¿sería que hiciera más de camas de briques? Sí. Pues una. ¿Una? Pues bien. Vale. Y... tipo... Vale, pues fase disparo. Sí. ¿Tenéis claro? Eh... sí. Sí. Esos los perros. Sí, todos los perros. ¿Han acostumbrado al sangriento que solo mueves y pegas? Aquí tienes mil fases, ¿eh? Pues a tres, ¿no? Sí. A dos. Tres. A cuatro. Salvo dos, un terreno menos. A dos. ¿Atlín? ¡Uy! No. Que con 90 no entra. Ya, gracias. Fixos. Pues a dos. Pues un perro menos y una de las para el otro. Sí. ¿Han acostumbrado al sangriento? Sí. ¿Han acostumbrado al sangriento? Vale. Allí me ha estrellado la visión, ¿no? Sí. Vale. Pues... todo aquí. Venga. Vale. Pues... todo aquí. Pues a tres. ¿Quién dispara? ¿Cuál de ellos? El servo de que tiene línea a los perritos, ¿vale? Vale. Eh... te he comido por la puta. Vale. Ese es... ¿Tiene ninguno bufado para impactar? No. 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 Y a... tres es. Pues tres. Pues tres. Ah, bueno. Pues entonces dos. Ha sido uno menos y no hay que parar a este señor de aquí. ¿En el grande? Sí. Y a dos es. Cuatro. Vale, ellos venimos fuerte. Mucho será. Pues sí. Sí. Se han morido. Un punto más por unidad destruida, ¿vale? Vale. Vale. Eh... ¿Trofos? Sí. ¿Vamos con cuál? ¿Con éste? Sí. ¿Vale? Pues... 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 Algo aquí, ¿no? Sí. Sí, sí. El... le queda uno. Sí. El pequeño. Es que... te mata... te mata... te mata... te mata... te mata... el grande aquí. Ah, sí. El grande aquí. El de grande... cadencia aquí. Y cañona. Vale. Vale. Te tiro cadencia primero. Vale. Lo grande es relativo. Y a tres es. Dos. Muy bien. Dos. No estoy lleno. A cuartos. Una. Una diablilla menos. Y el grande. El de... El de pierna se va... Que va todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, ya, ya. ¡No! No vale. Pues una diablilla y un perrete. Sí. Dice que va. ¿Qué le pasó? Sí. Sí. Aquí hemos hecho una... Ha recuperado seis heridas, ¿vale? Sí. Porque los puñetados... Solo los mortales son con PSG, ¿vale? Vale. Eh... Pues él va a disparar... Pues no sé dónde va a disparar. ¿Va a disparar la Garling aquí? Uh-huh. Ahora tengo que asegurarme de... De quitar... ¿Mos rayos? Sí. Porque si no... No habrás que... No habrás que... No habrás que... No habrás que... Y el grande aquí. Vale. Pues no. Vale. Morradita, no sé. Dos estrellas. Eh... Siete. Siete. A cuatro. Pues cuatro menos. Más allá. Vale. Morradita el mismo esfuerzo. Y a cuatro. Dos. Dos. A cuatro. Salgo una. Dos estrellas. Vale. Al devorador. Vale. Pues... Grande. Falsa de cargas. Eso no. Ah, coño, sí. Que era la salsa, ¿no? La salsita. La salsita. Ese Telepora Saul que está buscando aquí Shark. Habrá, no habrá. Vamos a ver. Pues no lo sé. Son doce heridas los nubletes. Confiemos en ellos. Y me miro... Corta un momento, chicas, que me miro en esta de gema. Vale. Espera. Regaladme qué es esto que hemos parado, perdón. Eh... Los disparos de los... Los disparos de los juzgadores, ¿vale? Que van aquí. Eh... Haciendo esta de gema de la hermandad, ¿vale? Repetir unos para empatar y para hervir. ¿Vale? A los cuatro repitiendo unos. Venga. ¿Por qué hay tantos doces siempre? Me han ido pasando lo mismo. Esto era uno, esto fuera, esto fuera... Tienes que jugar custodes. Si queréis tirar dos, tenéis que jugar custodes. Vale. Y estos entran, y esto... Repito. Bueno, bien. Yo siempre me meto con Grimmie porque... Al tío cuando... Al tío cuando me mata muchas cosas, dice... Vaya, vaya... Cuando juego todo, vaya a mí para retrasar o no sé qué. Digo, tío. Que vas al dos repitiendo unos. Son cuesta dos de a tres. Y al tres repitiendo dos. Más dos, ¿eh? Mira. Dos. Tres. Ostias. Ay, ay, ay. No, no lo mato. 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 Si quieres. La repetición, ¿sí? Vale. Y treme el volter. Sí. O se te cae mucho la mano ahora, ¿no? Eh... Como estoy... Va a cinco, pero es que no, no va. Son doce heridas. Lo que tiene que hacer. Vale. Pues de momento falla una. Y a tres es. Dos. Dos. Diez en total. Diez. No va a matar la unidad. Es imposible. Y si no la mata... Yo creo que si oye por moral, no debe contar. No tengo ni idea. Porque dos... Unidad destruida, me imagino, ¿no? Y eso se va por más de moral. Bueno, sí. Diez heridas. A cinco. Vale. Que salvo dos, son ocho, mueren dos peanas. Dos peanas justo. Vale. Que son las que nos están tocando el objetivo. Vale. Pues vamos. Pues caída de mano ahí... Ok. O la fiesta del dos. Sí. Eh... Te disparo aquí. Sí. El flamer es un tirano. Eh, sí. Es pistola. Sí, es pistola en flamer. Sí, es pistola, sí. Sí, es un lanzamiento salvado. Eh... A lo mejor yo no sé una pistola a la boca. Sí. No, flamer es normal. No puedo ser. Esa es la pistola. Pues se tiró la granadilla. Vale. 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 ¿La granadilla? No hay nada. Sí, un poco. Pues te pego. Vale, combate. Sí, cargas. Vale. Fáciles. Este aquí. Automático, sí. Un 6. Un 6... Lo ajusto para que tengas que medir. Sí. No hay nada. Vale, un 7. No hay nada que medir. Vale. ¿Te tiro la otra? Sí, esta creo que es un poquillo más lejera Sí, esta sí, pero bueno ¿Un día? Sí, esto también Perfecto Pues ahí están las colores de las millas que van a... Y esto, ya tienes que afastar, sí, sí Ah, sí, tírales, sí Una horchada Perfecto Pues yo voy a mirar a ver si te has quedado con tres Que no estoy seguro Pero sí, sí te has quedado con tres Este señor va a hacer interrupción A este señor de aquí Y va a hacer cu cu Y anda, adelante Sí Eh, como no puedes interrumpir Pues empezamos por aquí Vale, o si quieres esta, porque es esto Vale Vale Tiene mucho no, sí Mira, a ver lo que haces barrio, que este es el interesante realmente Este es el que tienes a barrio Sí Ah, te he quitado el barrio Vale Te pego el barrio, ¿no? Sí, dos ataques Treses 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 Y aparece la virgen Demoneada Que en todo caso Pues cortas Vale 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 Y allí pues no, allí se maneja y se mueve toda Sí, el doble barrido aquí ya es pego Sí, el doble barrido es un duro Vale, lo que aquí los flamers pegas tú primero Sí, bueno, luego apilo todo Sí Vale, como lo matamos Eh, o te pego el devorador Vale ¿Este es el jefe? Este es el jefe Este es el jefe Este es mi barrio Activo la innu, ¿vale? Sí Vale, pero sí, pero voy a pegarlo al flamers Sí, pero voy a pegarlo al flamers Sí, pero voy a pegarlo al flamers Al flamers Al flamers Al flamers No, porque me da un punto de esto Ah, sí De teleport No, de matarte su miedo Ah, de secundaria Sí, sí Claro Y puede ser que sea su último turno, pues... Sí Pues barrido Sí Y la respuesta Vale ¿Entra todo? Todo Ya está No sé Entrando, entrando Una fuerza Bueno, baja treses Bueno, y el daño uno, ¿no? No, el daño dos Vale Vale, pues baja treses Nos fallamos cuantos, pero... Me cojo esto Sí Salvo una Pues esto es uno muerto Dos muertos Tres muertos No, o sea... Uno ya estaba tocado De antes Vale Dos Tres Tres y otro con dos heridas Vale Se queda uno Vale Se queda uno Vale Vale, pues yo te voy a pegar... Eh... El flamer Du... Puedo hacer algo Puedo hacer algo Puedo hacer uno No te lleves 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 Eh... ¿El da todo? Sí Bueno, el grande no me ha pasado Pero... ¿Pero he pegado el dos? No, pero he pegado el dos Tres y seis Y... Es tonto Mucho será Tres y seis Cuanto Uy... Uy! Va pegar al papi Al papi Al papi sí Lo que te digo lo 8 ataques al 2-2 7 salvaciones Al 3, ¿no? Al 3 ¿Más con commands o sin commands? A pecho de cubiertos Como buen servo terror ¿De qué ponen al tío suyo delante? El tema de mi medio es que muere No quiero ni tirar No lo quitaría para no tener un ridículo Ahora vas a matar Dios mío Se ha muerto mucho Se ha muerto muchísimo Hostia, tú Nicolá, Imbu de 3-es Virtualmente es imposible de matar Imbu de 3-es Pero Shark es capaz de lo imposible Y más Y he pegado lo otro porque mejoraba un punto Te lo he visto, te lo he visto Vale, pues voy a tirar el molar de este señor de aquí Se va Por lo que voy a echar Hacer 8 de primarias Vale Del primaria Sería final del turno, ¿no? Sí Sí, todos los dos puntos Ok, ¿qué consigues hacer, Shark? Pues... 3 de este Han conseguido hacer un ritual, ¿no? Un ritual, sí Cierto ¿Y el asunto teleportado se le resiste? ¿La bandera? La bandera, sí Y la suma tesoro Sí, vale, pues listo Vale, yo haré 3 de asesinar No, 4, este es el 4, ¿no? Y ya cerramos porque Chavis tiene que ir a currar Sí Y va Tampoco queda mucho más, ¿no? Ya Dudo que me mate ¿Vera que ha matado este señor? Esto ha matado a los purificados, a los purgadores Hacen los puntos de la primaria y secundaria Me bajan las banderas, ¿vale? Y a mí solo me quedan los dos servos Y la unidad de esta de purgadores ¿Qué purgadores? ¿Qué purgadores? ¿Si dispara a los ojos de los dos? Tampoco me hace, no me da nada No Con lo cual mi último turno ¿Vale? Sumaría 4 de primarias E intentaría matar con los dos servos Yo creo que es el más grande que es el único que puedo matar Que si no lo matas, ¿cómo quedaría? Y yo, con mucho en el siguiente turno Pues mataría los dos servos Los dos servos Y seguramente acabaría puntuando 12 de primarias Sí, sí En el último turno No me sumaré los tres puntos de matar Porque no lo sé Lo dejaremos así Banderas sí quedaría dos más dos más Que serían diez ¿Vale? Y Dijain pues acabaremos de completar Con quince Con quince Como mínimo tres Porque alguien se quedaría atrás ¿De acuerdo? Entonces básicamente Quedaría así la partida Que serían Los trece Los trece de asesinar aquí Los diez de banderas Los quince Los quince de Dijain Y de primarias tenemos veinte Treinta y seis Treinta y seis Cuarenta y cinco ¿Vale? O sea, es bastante Vale, son sesenta Setenta O ochenta y tres ¿No? Sí Has pintado noventa y tres Puntitos ¿Vale? ¿Y Shark? Y Shark se ha quedado con No sé si a lo mejor purificarías uno Sí, allí purificaría Porque es gratis Seguro Entonces Este ya no puedo Nada Doce De aquí Cinco Banderas seis Nada, porque no llevo ni nada Y de primarias tenemos Doce y doce veinticuatro Veinticuatro y siete Treinta y uno Sí Treinta y uno de primarias Por lo que tendríamos Once y doce veintitrés Más treinta y uno Cincuenta y cuatro Seisenta y cuatro Seisenta y cuatro Noventa y tres Vale Bueno, pues demonios Han echado encima Con efectividad Y pupita Así que nada chicos yo quería probar esta lista se va de torneo de probar la suya los 50 puntos en tres turnos y luego intentar rascar lo posible porque él me entrará cuando ya no lo puedo matar exacto esto lo bajo en turno 3 porque si lo bajo en turno 2 no tienen efectivos en caballos luego si fallas yo creo que la partida así que hay mucha diferencia de puntos pero si por ejemplo solo con un poco de suerte un perro que se ha quedado vivo en un turno exacto yo creo que los dos turnos que han quedado una mini con una herida hubiera sido el 74 93 que más o menos está roto pero entraba más en mis cálculos de puntuar si vale pero lo demás bien al final yo tengo que apantallar con lo que tengo con los extraes con los con los insectores y alguien entrará y cuando me entra me mata esto ya lo he tirado con desgana porque si no me lo mata del golpe me lo mata en la siguiente era una agonía que no influye para nada en la partida y la diferencia es que a lo mejor hubiera ido vela en vez de él es lo mismo porque luego activas tú luego activo yo no te hago nada y tú menos me matas era el momento de quitarlo o un turno no variaba el objetivo no lo quitaba sería el otro además nosotros encontrarías está muy bien eso sí que es verdad pero como me he hecho muy encima el ritual le ha dado mucho o sea no tener que tener que capturar el objetivo tener el objetivo para poder hacer purificar si se lo hace más complicado lo que se me ha hecho encima pero bueno solo me ha afectado aquí un turno lo demás lo que me ha fallado es la la mano yo sé que la idea era buena incluso aquí el generador con una herida el perro con una herida la salvación de demonios es lo que tiene es lo que tiene o no haces nada o al ser inmodificable es muy bueno la verdad sí sí y a distancia salva bien el demonio cuatro filtra mucho porque entre que le estás el menos uno va a impactar las tormentas y todo se nota porque es un ejército que dispara mucho y para el demonio dispara mucho y muy bien es que pensaba que digo es cada disparo de borra pero de más 4 4 4 y además tenemos otra cosa que son mesas un btc creo que esto es una mesa bastante tupida ahí sí que hay líneas de tiro efectivamente pero no te puedes esconder más te puedes esconder muy bien exacto y aparte de clave de caes tú al asistir al galadás y se sacó claro habéis visto lo que hacen 10 y amplillas 40 ataques es sexy es terrible es terrible vale chicos pues xavi muchas gracias por pasarte por el búnker esperemos volver a verte por aquí tirando daditos y nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo informe esperemos que os haya gustado dadle un buen like caso y alguna gané ahí es cuestión de pruebas pero si no sé no sé qué le pasa a ser que el síntoma de la cámara se viene abajo también como siempre viene gente nueva y me toca a mí jugar siempre me dejo exacto yo no nos vemos en el siguiente hasta luego hasta luego hasta luego